El Registro Nacional de las Personas informa por medio de mensajes de texto cuando el documento personal de identificación ya está listo en la sede para su entrega. Una vez llegue el mensaje puede acudir a la sede de RENAP donde solicitó su DPI. El Registro Nacional de las Personas cuenta con una oficina de acceso a la información pública, la cual está ubicada en la sede central Calzada Roosevelt 1346 Zona 7 y está abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 16 horas. Cualquier consulta se puede hacer al número 2416 1900 extensión 1952. Para consultas y comentarios RENAP cuenta con ocho medios interactivos, los números 1516 2416 1900 4210 7327, así como Facebook, Twitter, Instagram, la página www.renap.gov.gt y el correo electrónico contáctenos arroba renap.gov.gt. Cuatemalteco de adopción y centroamericano por vocación, dedicó una buena parte de su vida a luchar contra la dictadura antes de darse a conocer internacionalmente con el cuento El Dinosaurio. Cuento breve que solo dice Y cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. Conozcamos parte de la historia de vida de Augusto Monterroso. Augusto Monterroso es uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos en la época dorada de la literatura, dejando en sus letras un legado. Vivió 82 años, hijo de padre guatemalteco y madre hondureña. Monterroso fue diplomático guatemalteco y además trabajó en la Universidad Autónoma de México como traductor en el Fondo de Cultura Económica. Fue confundador de la revista literaria Acento y se le ubica como integrante de la generación del 40 en el tema literario. Entre sus obras hay textos breves en general, de género impreciso, en la frontera del relato y la fábula, del ensayo y el aforismo. Escritos con sentidos de humor, innovador y renovador de los géneros tradicionales, específicamente de la fábula. Fundó el diario El Espectador en nuestro país. Él escribió el cuento más corto del mundo. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Traducida a varios idiomas, la obra de Augusto Monterroso incluye títulos como El concierto y el eclipse, una de cada tres y el centenario, obras completas y otros cuentos, La oveja negra y demás fábulas, Movimiento perpetuo, Animales y hombres, Antología personal. Lo demás es silencio, Las ilusiones perdidas, Esa fauna o la vaca. Escritor de fama internacional, mereció importantes galardones y reconocimientos, como el Premio Nacional del Cuento Sacertí, el Premio de Literatura Magda Donato, el Javier Villaurrutia en México, la Orden del Águila Azteca, el Premio Literario del Instituto Italo Latinoamericano en Roma, el Príncipe Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias y el Príncipe de Asturias en España en el año 2000, además del Premio Juan Rulfo en México. Llegamos al final de la emisión 199 de InfoRenap GT. Para mantenerse al tanto de la información interesante del quehacer de Renap, lo invitamos a que sintonice nuevamente este noticiero la próxima semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!